Hola, soy Fernando Valderas, soy el presidente de Grupo SSC. Grupo SSC es la empresa más importante, la empresa líder en México en lo que es entrega de soluciones en diseño basado en simulación. Somos la empresa más grande en el país. Desde hace casi 30 años ofrecemos las mejores soluciones de software para la industria, particularmente con dos herramientas de las casas de software más importantes que hay en el mundo, que es ANSI-SYNC y Dassault Systems, con las herramientas principales como son ANSI-S y CATIA. Grupo SSC es, podemos decir, el alma de la innovación en México. Hemos estado detrás de los proyectos más significativos, más representativos de la innovación en el país desde hace muchos años. Y para eso, pues, hemos tenido la visión de no solamente enfocarnos en entregar software, capacitación, certificaciones, soporte técnico a nuestros clientes, sino dimos un paso más allá. Grupo SSC creamos nuestra propia universidad, que es el Instituto San Miguelense, donde formamos ingenieros mecánicos, ingenieros desarrolladores de software, muy ad hoc, muy enfocados a cómo la industria los está demandando. Estos jóvenes que terminan la escuela con nosotros, pues, son altamente demandados por nuestros clientes, por las empresas mexicanas e internacionales instaladas en nuestro país, que requieren de un alto nivel de competitividad de sus ingenieros. Gracias.